Los trabajadores portuarios de la costa oeste están cada vez más tensas. La Asociación Marítima del Pacífico dijo que las acciones del Sindicato de la Unión están causando una escasez generalizada de trabajadores en ambos puertos, lo que impacta en la cadena de suministro y transporte de productos en todo el país.